México, el PAN en la Cámara de Diputados justificó que el aguinaldo de los legisladores quedará exento del ISR porque hay una disposición legal, la respuesta está en la ley sobre el impuesto a la renta. ¿Todos los servidores públicos tienen una previsión especial en la ley del impuesto sobre la renta? señaló en entrevista, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada, ¿la bancada del PAN si va a aceptar un aguinaldo sin ISR? se le preguntó. Juan Carlos Romero Hicks, foto, reforma la respuesta está en la ley sobre el impuesto a la renta, reiteró. Esta mañana se dio a conocer que los diputados federales se recetaron su primer regalo de Navidad tras un acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, el aguinaldo que recibirán los legisladores quedará exento del pago del impuesto sobre la renta, ISR. En esta nota. Gracias por ver el video.